Oh, 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 oh Oh, 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 oh Él es mi padre, está conmigo Dice que siempre, será mi amigo Me dio la vida, mi corazón Bravo y valiente como el suyo el mejor De día y noche, siempre trabaja A veces pienso que no descansa, yo solo quiero seguir soñando y demostrarle que lo quiero, lo quiero. Padre, tú eres el mejor, yo te llevo en mi corazón. Padre, tú eres el mejor, yo te llevo en mi corazón y tu amor. Sé que llega hasta el cielo, busca en mí un refugio, un consuelo. Cuando todo está aquí, nunca vi sin luz, yo estaré aquí solo para ti. Sigo tus pasos, rato a rato, con tu mirada y tu confianza sin reparos. Sigo tus pasos, rato a rato, cayendo, voy, 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 voy. Y vienes hacia mí y yo vuelvo a tener. Padre, tú eres el mejor, yo te llevo en mi corazón. Más fuerte. Padre, tú eres el mejor, Padre, tú eres el mejor, Padre, tú eres el mejor, yo te llevo en mi corazón. Padre, tú eres el mejor, yo te llevo en mi corazón. Padre, tú eres el mejor, Padre, tú eres el mejor, yo te llevo en mi corazón. Padre, tú eres el mejor, Padre, tú eres el mejor, yo te llevo en mi corazón. Padre, tú eres el mejor, yo te llevo en mi corazón. Padre, tú eres el mejor, yo te llevo en mi corazón. Un gran aplauso.